¡Hola chicos! ¡Yo soy Isabela Cruz de Veracruz! El día de hoy vamos a aprender a hacer un bamineto para nuestro patijo Así que ustedes quieren hacer un bamineto como este O este O tal vez como este que es precioso y perfecto Porque tiene su propio colchón, su propia almohada y todo está preciosísimo Así que si quieren aprender cómo hacer este precioso bamineto Quien se hace al final del video para ver cómo se hace Así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! Lo primero que vamos a utilizar para hacer nuestro bamineto Es tener un cartón que mida de largo 1 metro 13 centímetros Y de alto 13 centímetros Si no tienen lo largo del cartón Pueden ir empatando cartones y cartones y cartones Hasta llegar al metro 13 Una vez que ya lo tenemos empatado Lo vamos a forrar de lo que queramos En este caso yo voy a utilizar tela Pero ustedes pueden utilizar foamy, papel, fieltro, tela igualmente Como ustedes quieran ya esto es a su gusto Una vez que lo tengamos forrado de lado y lado Vamos a medir en la parte de acá abajo 2 centímetros Y así a todo lo largo Y una vez que hayamos medido los 2 centímetros Vamos a cortar pequeñas pestañas Yo aquí ya las corté como pueden ver Estas no tienen un tamaño Pues ya he hecho, miren Pero de preferencia que sea de 1 o 2 centímetros Esta parte la dejamos por un lado Y vamos a empezar con lo que sería la base del bamineto Ahora vamos a pasar con la base Necesitamos otra vez otro cartón Como lo pueden ver aquí Este cartón será de 33 centímetros de largo Y 27 de alto Una vez que ya tenemos nuestro cartón cortado Vamos a tomar otra vez nuestra regla Y vamos a medir lo que son 2 centímetros Desde la esquinita de acá hacia el centro Como lo pueden ver Aquí son 2 centímetros Esto Entonces ya una vez que ya tenemos marcado los 2 centímetros Vamos a hacer así una pequeña curvatura Y eso se le va a hacer a todas las esquinas Y después lo vamos a recortar Mediante la línea que hicimos para hacer la curvatura Ahora vamos a forrar con foamy de su elección Del color que ustedes quieran Pegar el foamy en una cara Es decir, de esta manera Así que lo vamos a pegar Como pueden ver Ya aquí está totalmente forrado y pegado Ahora vamos a cortar los excedentes Ya le recorté los excedentes Ahora lo vamos a girar al lado al cual no forramos Y volvemos a traer nuestra tirita de cartón ya forrada Y recuerdan los cortecitos que le hicimos Aquí los pueden ver Estos los vas a doblar para arriba Así como lo estás viendo Y se van a tener que acomodar A todo lo que da Lo que sería nuestro bamineto Que quede justamente En el borde Que no se salga Ni quede muy adentro O sea que debe de quedar Justamente así Como lo estoy mostrando en cámara Así que vamos a empezar A pegarlo Esto se va a hacer con mucha calma y paciencia Para que nos quede bonito Así que voy a hacer cámara rápida Para poderlo pegar Recuerden que con el pegamento caliente Deben esperar a que se seque bien bien Ya que al momento de moverlo Se puede volver a despegar Y lo tienen que volver a pegar Miren chicos Ya aquí como voy Aquí al finalizar Le corté las pestañitas Algunas pocas Que es donde cruza Para que en la parte de aquí No se vieran mal las pestañas Porque aquí pues ya no va a poder entrar por acá Las pestañitas Entonces se las cortas Y listo Esa es tu solución Así que a seguir pegando Y chicos Ya una vez que hagamos O hayamos llegado Aquí Que ya no tengamos Más pestañitas Para pegar La solapa La vamos a dejar Por dentro Para que no se vea Por fuera Así que Pegamos bien bien Y ahora la solapa La vamos a pegar Y miren chicos Ya quedó Ya quedó pegaditas Las paredes De nuestro bamineto Para nuestro patito Como pueden ver Aquí quedan Pues la parte del cartón Y todo eso No se preocupen Que esto con decoración Se quita Y se va a ver bonito Ahora Antes de poner La parte del fondo Vamos a ponerle Lo que serían Los tirantes O las asas Para poderlo agarrar Para hacer Lo que serían Las asas De nuestro bamineto Vamos a utilizar Dos tiras De lisón O de la misma Tela o fieltro Que ustedes hayan Con el que ustedes Hayan hecho O forrado su bamineto Esta va a ser De 5 centímetros De ancho Y 64 centímetros De largo Así que Vamos a Pegarlas Ya miren Aquí Ya centré Están igualitas Mis dos Están puestas Totalmente igual Mis dos asas Así que Vamos a pegarlas Ojo Las asas Deben de quedar Deben de bajar Y quedar un poquito Acá Para que no se nos despeguen Al momento de agarrar A nuestro patijo Así que Vamos a pegar Y miren Ya pegué Las Las agarraderas De nuestro bamineto Así que Ahora vamos a cubrir Pues lo que serían Las pestañas Esta parte de aquí El cartón ¿No? Vamos a utilizar Foamy otra vez Yo en este caso Voy a utilizar El mismo foamy Del color Que utilicé En la parte de abajo Y lo vamos A pegar así Quede exactito Y miren Así Y vamos a procederlo A pegar Con Silicón caliente Y una vez Que ya le pusimos La parte de abajo Vamos a hacerle Su hermoso Colchoncito Para hacer Lo que sería El colchoncito Para nuestro Bamineto Vamos a utilizar Un fieltro Que mida 60 centímetros De largo Y 35 de ancho Después lo vamos A doblar Y lo vamos A coser Por los lados En este caso Yo ya lo tengo Cosido Menos este lado Ya que por este lado Le vamos a meter El relleno Para que nuestro patito Vaya Súper cómodo Ya lo volteé Y ya lo rellené Aquí adentro Ya tiene su rellenito Así que ahora Esta parte La vamos a hacer Como para adentro De esta manera Y así se va a coser Para que se vea Así todo bonito Y listo Ya quedó Totalmente cosido Y súper rico Así que vamos A traer Otra vez Nuestro bamineto Y lo vamos A poner aquí El hermoso Y precioso Colchón Y como cerecita Del pastel Yo aquí le hice Una pequeña almohada A mi pati hijo Así que se la vamos A poner Y va a ir Súper cómodo En su cama Uy ya me quiero Yo hasta acostar Aquí chicos Así que ahora Vamos a empezar Con las decoraciones Para nuestro bamineto Esta parte Es totalmente opcional Pero o sea Técnicamente aquí Ya tenemos El bamineto completo Esta parte es opcional Pero a mi Todo me gusta Decorarlo Así que vamos A hacerlo Miren Yo le voy a poner Este encaje Este encaje Mide 5 centímetros De ancho Así que Vamos A pegárselo A toda la orilla Para que se vea Súper cookies Bueno chicos Aquí ya le pegué Aquí ya le pegué Encaje En esta parte De acá arriba Y en la parte De acá abajo Ya que ahí era Donde se le veía El cartón Entonces para evitar Que se le vea eso Y ahora como toque final Le voy a poner Estos dos moñitos Uno en la parte De acá adelante Y el otro En la parte De acá atrás Así que Vamos a pegárselos Y listo Miren Que precioso Se ve Y ahora sí Vamos a traer A nuestro Hermoso patito Y ya está listo Para darse Una vuelta Por el parque Así que Vamos a salir Un ratito Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Y no olviden suscribirse Y darle muchos likes Si quieren más tutoriales Así para que su patijo Los acompañe A su día a día O a donde vayan Adiós 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 Adiós